Música 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 No te vas a llevar Salen de la rechera volvete la he preparado a regular Y denle una libre de chorizo 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 para la que le damos Calmado no a chile con chorizo mamá fue de la tele vas a salir de la tele va a salir de youtube el carnicero no lo grabé no se preocupe asi no mas quedo me he he asi señor he kato como termon no sé ¡Hooho! ¡Hey! ¿Tienes ganado? ¡Sí! ¿Cómo te llevo en el barrio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ciudad de YouTube para ver la pena con gente de veterans. ¿Qué es eso? Este es el aire. ¡Ga! ¡Darling! ¡Señor! ¡Aquí estáis en el aire, ¿verdad? ¡Aquí estáis en el aire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!